A veces en la vida todo funciona bien, a veces ocurren imprevistos. Lo importante es reaccionar y decidir, transformando los problemas en oportunidades. Buenos días maestras y maestros, compañeros y amigos docentes. Bienvenidos a su canal. Yo soy el profe Heraldo. Sus dudas, comentarios, sugerencias y aportaciones son invaluables. El tema de hoy lo titulo Simulador Ñ para tu promoción y admisión. Y como subtítulo, Entornos Escolares Seguros, reporte al 911. Recuerden que estamos analizando el documento Entornos Escolares Seguros en Escuelas de Educación Básica, publicado en el 2019. Le reitero, con este simulador Ñ ya llevamos 15, 15 simuladores para tu promoción y admisión, 15 simuladores para tu preparación, donde vamos resaltando las palabras claves de los documentos. Te recuerdo, la propuesta es que veas los videos que te van preparando para el simulador. Tenemos los simuladores del perfil profesional docente, del perfil profesional directivo. Tenemos los videos de esos perfiles para que después, la propuesta es que después vayas al simulador, para que vayas mejor preparado, con mayores posibilidades de tener éxito en el simulador. Y también en tu instrumento de valoración, que seguimos esperando las fechas del UCICAM, que están suspendidos de manera temporal por el COVID-19. Sin embargo, estamos al pendiente y vamos a compartir la información cuando el UCICAM publique las nuevas fechas. Te reitero, 15 simuladores para tu preparación. Este simulador Ñ lo integran los últimos 4 videos. Presentación de mochilas, bolsas y portafolios. Escuchar detonaciones. Ingreso y salida de las escuelas. Y reporte al 911. Para el simulador Ñ. Como recuento, para el simulador N, los videos son acciones preventivas, descarga eléctrica, accidente en la escuela y amenaza de bomba. Llevamos 8 videos y 2 simuladores para este documento, entornos escolares seguros en escuelas de educación básica. Damos inicio al reporte al 911. El 911 es un sistema nacional de emergencias y funciona a través de operadores de los centros de atención de llamadas de emergencia, denominado calles. Sus siglas son calles. Centros de atención de llamadas de emergencia. Los operadores, quienes atienden la llamada y en su caso la canalizan a las corporaciones correspondientes de los tres órdenes de gobierno. Gobierno municipal, estatal y federal, según corresponda. El catálogo nacional de incidentes de emergencias del 911, en su versión 2.0, atiende seis tipos de incidentes, médicos, de protección civil, servicios públicos, asistencia, seguridad y otros servicios. Es muy importante que tengamos bien claro que es indispensable en cualquier urgencia, en cualquier riesgo que suceda en la escuela, marcar al 911. Y de ahí se nos va a canalizar a la instancia correspondiente para ser atendido, que podamos distinguir cuáles son los sucesos, cuáles son las situaciones que es necesario reportar y que implican riesgo, riesgo grave para nuestros alumnos y para el personal de la escuela, para la comunidad de la escuela. Te reitero, aquí en la descripción del video, te dejo la liga del simulador Ñ y mucho éxito en cada simulador para que sigas preparándote, que sigas siendo parte de este canal, tu canal y sigamos aprendiendo juntos. Si es de tu agrado y sobre todo de provecho, si es de tu agrado y sobre todo de provecho, ayúdame a compartir, para mí es un gusto aportar a la actualización y profesionalización docente. La invitación está sobre la mesa, suscríbete al canal y activa la campanita para que no se te pase ningún video, ningún simulador y sigamos aprendiendo juntos. Agradezco un espacio en tu agenda y nos vemos mañana. Gracias.